¿Cómo están? Un gusto. Estamos listos de regreso para instalar nuestra mesa de periodistas. Está bajando temperatura, tenemos 16 grados. Meteorología dice que inclusive va a bajar a 14 después de 13 en horas de la madrugada. Hay llovizna intermitente en toda la zona metropolitana, así que a cuidarse. Marcos Cáceres, ¿te aplicaste la vacuna contra la influenza? La verdad, no. Esta vez no. Iván Leguizamón, ¿te aplicaste la vacuna contra la influenza? Ni sabía que se tenía que aplicar. ¿Cómo? No, no, no. ¿No me quieres tomar del pelo, Iván Leguizamón? No, no sabía. O sea, yo no me pongo habitualmente porque me da fiebre después. No, no vayas pues, Iván. O sea, que te puede evitar que tengas influenza o en sus efectos. Si tenés, el golpe va a ser menor. Sí, pero un año después hace efecto. No, no, no. 15 días después ya hace efecto. Y al banco, vas a Marcos. Sí, eso motivó la reacción de especialmente los senadores cartistas. Pero no solamente ellos. Otros que son aliados, como los vianistas, pegaron el grito al cielo. Porque más o menos acusaron a los senadores. Y también, hay que decirlo, diría ABC Colora, es una especie de terrorismo del tema bancario. Una especie de corrida que íbamos a volver a épocas pasadas. ¿Te acuerdas del 96? En la época de Guasmosi. La caída de los bancos. Esto es un panorama así dantesco. Cuando en realidad, si uno lo piensa, una declaración no tiene por qué provocar nada. Simplemente es decirle a una institución, cuya función es esa, que es el Banco Central del Paraguay, que investigue denuncias muy graves que están viniendo sobre el tema del lavado de dinero. Es como una postura política. Así es. Algunos decían que no es un glori, decía, por ejemplo, el senador Dionisio Amarilla, liberal, que es presidente de la Comisión de Hacienda, decía, no, esto no es cualquier cosa, es muy peligroso. Pero realmente acá se nota que hubo posturas políticas. La gente tomó partido y no sé por qué, porque es una cuestión que, en el fondo, se trata de evitar que pasen males mayores. Bueno, todos los detalles aquí con ustedes en mesa de periodista Marcos Cáceres, periodista de la Cámara de Senadores por ABC Color. Nos acompaña también Iván Leguizamón. ¿Aparecen nuevos datos con respecto a los policías, Iván? Sí, los datos referentes al operativo Espada, que hizo la senadora del viernes último, cuando se incautaron 302 kilos de cocaína. Inicialmente habían sido capturados seis policías. ¿Esa imagen aérea, ese era todo el operativo? No, no, no. Esas son las imágenes correspondientes al operativo que se hizo ayer, cuando la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, Senadico, tomó posesión de la estancia. Lo nuevo aquí es que los seis policías inicialmente detenidos, más el séptimo, que cayó posteriormente por dar cobertura y que fue grabado por la Senad, aparentemente operaban directamente bajo órdenes del entonces director de policía, quien tiene que ser, quien de hecho tiene que declarar ante el Ministerio Público. La policía interrogó a todos los agentes de San Pedro, toditos, señalan al quien entonces era el responsable en la región. A ver, el mismo que no le estaba enviando al comandante el informe, el mismo, que le hizo meter la pata a su comandante, que le hizo meter la pata al comandante, sería el que organizó este operativo según la confesión de todos los otros agentes implicados. Todos los detalles en minutos aquí en Mesa de Periodistas, pero también esto pasó en Paraguay. Efectivos policiales en Guapeyut casi fueron linchados por sus tierras e incluso intentaron incendiar una patrillera. Se trataba un grupo de 60 personas que invadieron la estancia Santa Bárbara y desalojaron al capataz. El ganadero Carlos Radulfarías dijo que fue amenazado de muerte por los dirigentes, hecho que fue negado por los sin tierras. Un despachante denuncia que aduanas pone trabas ilegales a una empresa para el retiro de medicamentos oncológicos que deben ser entregados al IPS y al Ministerio de Salud Pública. El problema radica en que tienen exenciones de algunas tasas de tributos, pero la institución pretende que se pague una póliza de seguro por el valor de las exenciones. El monseñor Edmundo Valenzuela fue convocado a declarar como testigo en el marco del juicio oral al sacerdote Silvestro Almedo Valescano, acusado por supuestos hechos de actuación sexual, abuso sexual y violación. Deberá presentarse a la audiencia el próximo 7 de junio. En septiembre de 2016, el sacerdote fue denunciado por una joven por manosearla. Edmundo Valenzuela lo separó, pero trató de minimizar el caso al pedir no convertir la piedrita en una montaña. Bueno, tenemos lo de calor, ¿verdad? Compartimos con ustedes el trabajo, con nuestro compañero también. Aquí vemos a la pucha, lava yatos justamente, húmedos chorros. Dice ratita acá, obviamente con las iniciales de HC. Tomando como base, obviamente, que aparecen líneas de información que dan cuenta que el banco paulista estuvo operando con el banco BASA. ¿Por qué le ponen la petaca acá, por ejemplo? Sí, porque esas son señales para identificar al personaje. Por ejemplo, el vaquero Chupín, ¿verdad? Y después la petaca. Son señales, o sea, símbolos que remiten a un personaje que Caló dibujó mucho, suele dibujar casi siempre. Creo que es un expresidente. Sí, parece ser que es un presidente. Lavadero de autos. Sí, lavadero de autos y lo está salpicando, ¿verdad? Lo que parece que lo que viene del país de al lado, cada vez lo salpica más, es un chorrazo ya de agua. En cualquier momento va a quedar inundado. Bueno, y a propósito de este tema, en Cámara de Senadores, ayer ya habían presentado este proyecto de declaración, pero que no tuvo votos suficientes para que avancen en un pedido al Banco Central que vaya a verificar estas operaciones que el Banco Basa hizo de enviar plata al Banco Paulista, los reales, que según el Banco Basa son reales que los clientes depositaron en las cuentas que tienen en esta entidad bancaria. Sí, así es. La excusa fue que esto podía, para no aprobarlo, es que era imprudente, que podía provocar corrida. Pero si bien ya la información es pública, Javier, todo el mundo sabe, o sea, lo que se publicó en Brasil está publicado. Lo que acá hagamos, ¿por qué empeorarían las cosas si no hay nada extraño? Pero acá realmente se ha transformado en una suerte de batalla ante grupos económicos. Lo más sano sería que el Banco Central del Paraguay, con las atribuciones que tiene, haga todas las investigaciones. Y se dice también, se mencionó a otros bancos que también deberían ser investigados, y bueno, que sean investigados todos. ¿Cuál es el problema? Pero cuando se planteó eso, quienes estaban en desacuerdo con el proyecto inicial que mencionaba el Banco Basa, dijeron, no, no, vamos a rechazar directamente. O sea, que acá lo que no se quería es tocar, hacer de cuenta que no pasa nada, parece. Cuando en realidad, si hay delitos, se tienen que investigar. Pero, ¿tiene atribuciones la Cámara de Senadores de tomar este tipo de medidas, Marcos? Pero, por supuesto, es una declaración. Y hay muchas declaraciones que se aprueban casi todas las sesiones. Porque el senador Sergio Godoy, en su postura, dijo eso, ¿verdad? Esta no es nuestra atribución, es del Banco Central. Claro, lo que pasa es que ellos toman como, esto es como una orden. Pero instar no es ordenar. Aparte, eso sí que no tiene la Cámara de Senadores ni la de Diputados para presionar siquiera, ¿verdad? Esto puede ser tomado por las autoridades como una recomendación. Mira, hay muchísimas declaraciones que se aprueban. Algunas tienen efecto, otras no. Depende realmente de la realidad. Yo creo que si el Banco Central considera que tiene que investigar, no lo va a hacer. Y lo que podría haber hecho el Senado es dar su respaldo político a esta eventual investigación. Pero, evidentemente, acá hay muchos intereses en juego. Hay gente que no quiere que se hable de nada. En otros términos. Lo que quería la Cámara de Senado, o por lo menos el Frente Guasú, es que el Senado apruebe este proyecto. De declaración. De declaración. Vaya a ejercer presión sobre el Banco Central. Sí. ¿Verdad? Y que el Banco Central vaya y diga, revise, por ejemplo, tantos reales de dónde provienen. Sí. Y este proviene de tal cuenta. Y de quién es la cuenta de tal empresa. Y esta empresa, ¿de dónde sacó tantos reales? Y hacer como una trazabilidad para saber de dónde venían los reales que fueron enviados al Banco Paulista. Claro. Pero es una atribución que tiene el Banco Central del Paraguay de suyo. ¿Verdad? No es que el Senado le esté diciendo que haga algo que no puede hacer. Ahora, si hay dudas, si hay denuncias en un país vecino, donde hay un caso muy grande, vos sabés, lo que es la vallata, es una cosa monstruosa. ¿Qué mejor que ellos intervengan para traer tranquilidad? Yo creo que al contrario. Porque no hacer nada significa que por las dudas, por lo que encontremos, no hagamos nada. Lo cual es absurdo. El Banco Basa dice, nosotros estamos avalados por resoluciones del Banco Central con respecto a, es decir, nos autoriza a hacer este tipo de operaciones, de enviar la plata que nuestros clientes depositaron en sus cuentas, enviar esos reales al territorio brasileño. Sí. Y lo que se dice también es que no es el único banco que hace eso, que hay otras entidades bancarias que también hacen este tipo de operaciones. Hay otros dos bancos que también tienen vínculos con otros bancos brasileños. Así es. ¿Y esos van a ser investigados? Y eso es lo que se planteó, ¿verdad? Cuando un grupo de senadores, los cartistas y los guianistas, se opusieron tajantemente a aprobar este proyecto de declaración. Y van a tener una declaración. Es como si el... Hoy también se aprobó otra declaración, mira vos, te digo. ¿Sobre cuál? Y ahí se aprobó una declaración también impulsada por el Frente Guazú que le instaba a los gobiernos de Brasil y Argentina a cumplir con los tratados internacionales de Itaipu y Acereta. Y al presidente de la república a defender la soberanía hidroeléctrica de nuestro país. Esto va a provocar... Una postura política. Claro. Pero es que es lo mismo. Y en este caso, yo no sé si lo correcto es esconder la cabeza. O sea, no hacer nada. Para mí eso es más sospechoso. Porque es como que uno tiene miedo de lo que vayan a encontrar. O sea, que acá lo que existe es responsabilidad del Banco Central del Paraguay por no revisar lo que estos tres bancos están haciendo en cuanto al envío. Sí. ¿Cuáles son los otros, Marcos? Los otros son el Banco Atlas y el Banco Continental. Que también están... Que también hacen operaciones. Yo no me voy a poner a defender a Carte, ni a Baza, ni a mucho menos. Pero digo nomás yo como... O lo que la gente común en las calles ve o siente al leer y al escuchar todas las informaciones es como que hay una especie de persecución por ser el Banco de Cartes nomás. Y sí. Creo que tendrían que ser las reglas claras para todos. Lo que pasa es que... No, es que sea persecución al Banco de Cartes nomás. En la fase 61 del caso Lavallato en Brasil, desde Suiza, el ex tesorero de Odebrecht dijo yo voy a delatar todo, voy a contar todo y me voy a acoger a lo que dice la delación premiada, que es en realidad contar, entregar información nueva que pueda servir en la investigación. A cambio de beneficios procesales. A cambio de... Negocian ahí, qué sé yo... Reducción de pena, inmunidad, lo que sea. O sea, algunas protecciones, ¿verdad? Sí. Depende del tipo de información que entrega también. Y en ese sentido, él contó que era el banco paulista, el banco que se utilizaba para pagar las coimas. La plata que estaba en ese banco es la que se utilizaba para pagarle la coima a los altos funcionarios del gobierno para que estos autoricen la firma de un contrato con Odebrecht, contratos en materia de obras de infraestructura. Y esa plata que estaba en el banco paulista también iba de Baza o de otros bancos paraguayos. No dice eso. Ah, bueno. No, digo nomás, o sea... Lo que dice ahí es en forma paralela nomás. Entre los tantos bancos que operan... Con el paulista. Con el paulista. Entre ellos es el banco Baza que fue de Cártes. Pero no dice que la plata que se envió de Baza es la que... Yo creo que corresponde nomás que sean justos también. O sea, por eso, yo insisto, no quiero ni defender, ni mucho menos, pero... Pero fíjate, Iván, que justamente durante la sesión, en el debate, la gente del Frente Oazú, específicamente el líder de Banca Hugo Richer, cuando vio esta reacción, dijo, bueno, si ustedes dicen que los otros bancos también deberían ser investigados, bueno, vamos a incluirlos en la declaración. Eso, eso, simplemente eso. Pero en realidad no querían directamente que se investigara nada. Acá parece que hay temor de que si se menciona a los bancos, la gente empiece a correr desesperada, a sacar su ahorro. No sé cuál es el camino que ellos creen que van. Que también es lógico, Marcos, o sea, sí. Puede pasar, pero no sé, porque en nuestro país, no sé, en este momento no existen condiciones. Me parece que no es el mismo escenario que los años anteriores, verás que hace muchos años atrás, cuando te acuerdas cuando la caída de los bancos de Guasmosis, en la época de Guasmosis. Los ahorristas estafados, ¿se acuerdan? Sí, en acción. Y ahora yo no veo ese clima. A mí me parece que se debería transparentar. Si hay una denuncia, lo mejor es que la entidad madre, la entidad rectora de todos los bancos, desde el Banco Central del Paraguay, diga, bueno, esto investigamos y está bien. O acá hubo operaciones que no se pueden explicar, hubo operaciones ilegales, en ese caso debería haber sanciones, debería evitar que esto siga pasando. Ahora, explícame, Marcos. Es cierto, hagamos como que se aprobó o como que no se aprobó. Vamos a dejarle un ratito a un costado. Pero entender cuál es el sentido de un proyecto de declaración de este tipo, por ejemplo. Es sencillamente una postura política. Es una... porque el... no te olvides que el Senado, el Congreso en general, es una institución netamente política. Hace las leyes, pero también controla y toma postura frente a todos los hechos, a todos los acontecimientos políticos, a todos los acontecimientos nacionales. Entonces, eso era sentar una postura. Y la postura era decirle al Banco Central del Paraguay que investigue estas denuncias. Pero el Frente Guazú, ¿con quiénes también tuvo relacionamiento en materia de reunión y que refieren las publicaciones? Sí, mira, yo por eso te decía que acá se desató una guerra. Porque también la gente del cartismo, ¿verdad? A través de sus medios, relacionó... no recuerdo el nombre ahora, pero al líder del Frente Guazú, que es Fernando Lugo, el líder político por lo menos, dice que él también se reunía con el tesorero del PT, que es el cuyo nombre ahora no recuerdo. Pero este tesorero del PT ahora está preso, acusado de delitos graves, y era como decir, y vos te reuniste con este tipo, ¿de qué hablaste más o menos? Pero para mí es eso de desviar la cuestión, más allá que el Frente Guazú se vea o no... Hay que centrarse en las cosas que podría probablemente tener evidencias. Claro, esta es una cuestión, no sé qué, acá... ¿Sabes qué? Me parece un poco esta estrategia de decir somos todos chanchos en este chiquero, ¿verdad? Y nadie tiene la culpa, ¿entendés? Si hay denuncias contra el Frente Guazú, contra Fernando Lugo, que se hagan, que se investiguen, pero no empezar a sembrar dudas. Sé que me hace acordar un poco a lo que hizo Miguel Cuevas el otro día. ¿Qué hizo? ¿Te acordás? Y cuando a él le piden, le dicen que por una cuestión de ética, renuncie, se haga un costado para poder enfrentar su caso. Las diputadas Katia... Katia González y la exfiscal... Ay, ¿cómo se llama? Me olvide su nombre. Bueno, este... Rocío Vallejo. Rocío Vallejo. Rocío Vallejo, perdón, Rocío. Convengamos que él cubre diputados, en Senado. No diputados, pero bueno. Sí, sí. Conozco, bueno. Y Rocío Vallejo y Katia González fueron las que le expresaron eso. ¿Y qué hizo Miguel Cuevas para defender? Sanders empezó a apelar supuestos antecedentes, supuestas cosas raras que se decían de ella. Eso es muy perení, ¿verdad? Muy recurso y... Claro, es muy infantil eso. Iván, vos me atacás y me decís, ¿qué vas a decir vos? Lo que él tiene que hacer es defenderse, no contraatacar. Claro, y eso es lo que hizo el cartismo, creo, ¿verdad? Me da esa impresión. Acá hay una cuestión concreta. El tema de los bancos es la cuestión del momento, el tema del momento. Y si hay entidades bancarias paraguayas que actúan en nuestro país, que están involucradas, deben aclarar su situación. Así no va a decir... Y sea donde sea. Cualquiera sea. Cualquiera sea. Sí. Cualquiera sea. Eso no tiene importancia. Digo nomás yo, ¿por qué? Porque lo que les decía, el BASA es el Banco de Cártes. Pero ustedes dicen que el Banco Atlas también, que es del grupo de nuestra empresa. Por eso, no importa. Justamente para despejar dudas, si el Banco Atlas realizó maniobras ilegales, bueno, tiene que ser investigado. Si el Banco de Cártes lo hizo y no fueron los otros bancos, bueno, que se ha castigado el Banco de Cártes. Sí. Digo nomás yo en el sentido de que hay que medir con la misma vara. Por supuesto. Que no es porque sea el Banco de Cártes nomás también o el Banco de su colillo nomás también. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Lo que pasa es que acá más bien parece una... A mí me dio la impresión de que no quieren investigar nada, quieren encubrir, no quieren levantar la perdiz. Y no sé, para mí debería ser al revés. Cuanto más se investiga, mejor es para todos, ¿verdad? Nos quedamos todos tranquilos de que no hay nada raro en estas operaciones que hacen los bancos. Muy bien, ahí estaba entonces. Decisión tomada por Cámara de Senadores. No hay votos, así que por lo tanto no le van a poder exigir al Banco Central. Ahora, que el gobierno de la gestión del Banco Central decide hacer la investigación en la que probablemente en materia de información tengamos que aguardar. Ahora, Javier, ¿sabes qué puede pasar? Lo creo que puede pasar es que dentro de un tiempo, en peor en las cosas, salgan denuncias más graves del vengan del Brasil y el Banco Central Paraguay se va obligado ya a directamente intervenir. Eso va a demostrar que lo debió haber hecho desde un principio. Es una posibilidad. De ahí a que pase, no sé, pero para mí, te digo, me sostengo en que se debería investigar todo, sobre todo lo que se dice y a todas las entidades que estén con alguna duda y con estas operaciones. Que tiene que ver justamente con el lavado de dinero. Cuando regresemos, Iván de Guizamón nos cuenta detalles de lo que ocurrió en Pedro Juan Caballero. ¿Cuál es el trasfondo? Porque aparecen algunos datos precisos. Estos son videos de allanamientos que se dieron después del asesinato de seis personas. Efectivamente, allanamientos que se hicieron, solo dos se hicieron. ¿Saben qué pasó en Pedro Juan? Tuché treyocla y por eso la policía prefirió quedarse a reposar en sus respectivas unidades. Solo dos procedimientos tras el asesinato múltiple de ayer. Los detalles en minutos. Los detalles en minutos.